Buenas tardes, estos son algunos de los temas que Época publicará en su edición de mañana miércoles 20 de diciembre. Luego de una maratónica sesión de 17 horas, esta mañana tempranito a las 7 de la mañana, la Cámara de Diputados de la Nación finalmente aprobó por 127 votos a 117 la reforma previsional. Para nuestra edición de mañana preparamos un informe especial de cómo votó cada uno de los legisladores que nos representan a los correntinos y por qué hay enojo entre los justicialistas por la decisión que adoptó uno de los legisladores de ese bloque. También esta mañana el Consejo Deliberante de Capital realizó un encuentro en el marco de las Extraordinarias, en el cual designó al peronista Agustín Pace como defensor de los vecinos. Lo curioso es que los votos fueron los votos radicales los que consagraron al peronista en detrimento de la intención del bloque justicialista de designar a otro defensor de los vecinos. Una noticia realmente que duele mucho. En Saladas, una mujer denunció que su hija de 7 años fue abusada por el padrastro de la pequeña. La niña está internada en el Hospital Pediátrico en Capital. Es una curiosidad increíble que ya le vuelve a ocurrir a San Martín nuevamente. Por el paro de Aerolíneas, el conjunto del barrio La Cruz quedó varado en Comodoro Rivadavia. El equipo correntino debía jugar mañana contra Bahía Blanca, precisamente, el cotejo que ya fue suspendido. Y aún no saben si van a poder estar presentes el viernes en la bombonerita, allí en la ciudad de Buenos Aires, cuando deberían enfrentar a Boca Juniors. Desde la redacción de Época para Canal E, Gustavo Gamboa.